Zona, olvidé decirte, pero el señor Deb llamó tres veces. Vamos, te mostraré tu habitación. Equipaje, por favor. Sí. Oh, Dios. Se me olvidó por completo que hoy nos íbamos a ver. Ya son las nueve y media. Nos reuniríamos a las cinco. ¿Pero por qué llamó al teléfono fijo? Dios mío. Ocho llamadas. Dios. ¿Qué podría ser? Supongo que ya debió haberse ido. Pero por si acaso. No puede ser. Soy tan estúpida. No soy ninguna reina para que alguien me espere todo el día. Y eso incluye al señor Deb. Nunca. Señor Dixit. Son las diez y aún está esperándome. Señor Dixit. ¿Tuvo alguna otra reunión? ¿Qué hace aquí tan tarde? Yo te estoy esperando. Toma asiento. ¿Tú no te vas a sentar? Sí, claro. ¿No estás molesto conmigo? Señorita Suagua. ¿Te gustaría tomar algo? No, nada. Gracias. Te ves muy agotada. Debiste haber tenido un día agotador. Toma algo. Ah, un vaso de jugo está bien. Señor, ¿quiere más café? Sí. Siéntate. Señor Dixit, también podemos conversar de pie. ¿Por qué? Es decir, ¿estoy bien? Creo que llevas mucho tiempo aquí. Porque te preguntaron si querías más café, así que obviamente debiste haber tomado mucho. Inclusive creo que tu espalda debe estar molestándote por estar en ese sillón. No, no. Estoy bien. La verdad es que llegué tarde porque mi prima Elena llegó de Calcuta y tuvo que ir por allá porque se había perdido en el camino. Está bien. La explicación no es necesaria. Pero, señor Dixit, ¿por qué no hay necesidad de una explicación? Me ha estado esperando horas. Supuse que algo pasaba porque me quedaba en espera. Eso fue porque Elena estaba perdida y yo la llamaba continuamente para poder encontrarla. Relájate. Pero, señor Dixit, ¿cómo voy a relajarme? Una persona se relaja cuando todo es normal, pero contigo nada es normal. Seguramente hoy sufriste pérdidas por la cancelación de tus reuniones y... Era importante evitar las pérdidas en las que estaban corriendo. Por eso te esperé durante tanto tiempo. Ayer hablé con el doctor Sina y de acuerdo con él ha habido una mejora milagrosa en la condición de mi madre. Eso es genial. Ahora tu madre tomará menos medicamentos, pero tendrá que seguir la tabla de la dieta correctamente. Por cierto, me... habías dicho que querías que nos viéramos. Señorita Bosch, yo... quería agradecerte lo que has hecho personalmente. Muchas gracias. Ahora me estás avergonzando, señor Dixit. Yo solo hacía mi trabajo, es todo. Por todo lo que tuviste que pasar en la casa, me disculpo. Ya hablé con mi madre y también hablaré con mi tía. De hecho, mi madre se siente muy avergonzada por su mal comportamiento hacia ti. Por eso... creo que deberías volver. ¿Te tomaste un día entero solo para decirme algo tan sencillo? Puede entenderlo mucho que debiste perder hoy. Solo piensa en la pérdida en la que incurrirá mi madre si no vuelves. Solamente tú puedes cuidar de la salud de mi madre. Es una prioridad para mí. Te necesito. Por favor, vuelve. ¿Jugo? ¿Podrías llegar temprano mañana? Tengo mucho trabajo. Señor Dixit, aún no he aceptado regresar. Ahora, ¿puedo decir lo que vengo a decir? Eres muy persistente. Tu actitud es preputente. Y puedes llegar a ser muy arrogante. Señor Dixit, eres una persona imposible. Señor Dixit, haberme esperado aquí por cinco horas y las tazas de café me sirvieron de penitencia. ¿Cómo estás? Kichu. Sí, iré por agua. Ahora vengo. Ella debe estar muy molesta. Mañana le ofreceré disculpas. Ishwari, ¿por qué vas a disculparte con ella? ¿Por qué te humillarías disculpándote con ella? Rada, una madre se inclina para recoger a su hijo. ¿Tú crees que eso es degradante? No me disculparé para resolver lo que está mal o bien. Me disculparé porque creo que las relaciones son más importantes que el hijo. Para ella el dinero es lo más importante. Por eso es desvergonzada y regresa incluso después de tanta humillación. Tía, ¿eso significa que estás aceptando que humillaste a la doctora Bosch? No, querido Deb. No es eso, pero sí fue humillada. Está bien, tía, pero tenlo en cuenta. Sabes que la salud de mamá es muy importante para mí y la salud de mamá mejoró desde que la doctora Bosch está aquí. es por eso que debes recordar que la doctora Bosch es un médico, no una sirvienta. Pero, hijo, ella valora más el dinero. Ella pudo dejar el trabajo si lo estuviera haciendo por dinero y yo habría hecho lo necesario para que se quedara. Así que, por favor, tía, no me hagas sentir mal insultándola. Hijo, no tienes de qué preocuparte. ofreceré disculpas en su nombre. Hermano, tú no debes disculparte. No cometiste ningún error. Nosotros lo compartimos todo. Lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La doctora debe atenderte porque tu salud es más importante que el ego de una persona. Por favor, esposa, no impongas tus derechos en la casa de amor. Oye, tío, esta casa y nosotros somos tu familia. Lo que acabo de decir es que no se debe cometer ningún error que pueda alterar de alguna manera la salud de mi madre. ni sabiéndolo o sin saberlo. Joy, no puedo hablar contigo. La familia del novio está aquí. ¿Cómo quieres que hable contigo? Adiós. ¿Me vas a explicar o tendré que preguntarte? Por favor, ¿qué otra cosa decía? Joy es demasiado. Vine desde Calcuta, pero él todavía quiere tener una relación conmigo. Además, las relaciones a larga distancia no funcionan. ¿Cuándo se ha visto que esas relaciones funcionen? ¿Y no crees que lo vas a extrañar? No. Pero olvídate de mí y háblame de ti. ¿Ya encontraste a alguien? Por favor, no digas que no. Eres mi hermana. ¿Y todavía soltera? No. ¿Recuerdas cuando solíamos hacer un plan sobre las vacaciones? Y tú decías, tengo tiempo libre, voy a estudiar. ¿Y qué? ¿Qué? Los nerds como tú no tienen novios, pero ¿cómo olvidar lo que tengo? Tengo una gran familia, tengo un buen trabajo. Quizá no todos lo entienden. Señor Devdixit. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué hermosos ojos! ¡Qué personalidad! ¡Es tan guapo! Alguien se tomó el tiempo de escribir un artículo. También léelo. No es solo la foto. ¿A quién le importa? Es tan sensual. Debe ser muy agradable. Es muy confuso y una persona misteriosa. Es muy difícil tratar de entenderlo. Pues lo entenderás después. Primero, míralo, Zona. Sí que es lindo. Piénsalo, Zona. Quizá él es el hombre que has estado esperando todos estos años. Él es el amor de tu vida. ¡Cállate! Él es mi jefe, nada más. ¿Estás segura de que no te interesa? De acuerdo. Entonces, haz algo. Tú... busca la manera de presentármelo. Pensaré que estás interesada en él si no lo haces. pero no es así. ¿No es cierto? Zona. ¡Zona! ¡Uy, qué lindo es! Debo leer este artículo. ¡Uy, lo siento! Listo. Habla. Ah... Le faltó un botón. Ahora habla. Yo vine por los informes de tu madre. ¿Viniste por los informes de mamá? Haré una dieta de acuerdo con eso. Está bien. Por favor, entra. Mira. Aquí están los informes de mamá. Todo está bajo control. Pues no todo. ¿Qué? El nivel del colesterol sigue siendo alto. ¿Pero cómo? Todo parece bajo control. Por favor, dime qué tiene. No puedo decírtelo. ¿No puedes decirme? Todo parece normal. Por favor, dime si algo no está bien. Dímelo. Yo. ¿Ah? Yo, ah, revisaré los informes y se lo diré. A veces todo parece estar bien en la superficie, pero en el fondo se están causando estragos. Ah. Ya no digas nada, tía. Ya me has lastimado demasiado. No puedo más. Ahora me toca a mí. Ahora vas a ver un régimen de comida. Lo que vas a comer es algo inimaginable. Lo siento, tía. Por tan natural actuación, presentí que ibas a disculparte. Y mi madre me enseñó que los adultos están aquí para bendecirnos, no para disculparse. Una disculpa no es fácil. Por eso no podía dejarte hablar. Y si te sorprendí, soy solo yo. Una doctora que sabe actuar. No soy tan buena como tú. Desayuna. ¿Cómo puedo desayunar un pan como este? Fuiste muy aplicada en tu dieta durante mucho tiempo y los estudios salieron bien. Así que disfrútalo. Ven. Sabes, querida, quiero compartir algo contigo. Yo jamás había cuidado de mi salud como ahora. Y siempre estuve burlándome de lo que hacías y de tu trabajo. Y lo que ese día pasó... Lo siento, pero no tienes que disculparte. Pero si quieres hacerlo, hazlo por las cosas que en verdad me hirieron. Yo de verdad ni siquiera me molesté por lo de la taza. Lo que sí me lastimó fue que no valoraras tu salud y, a pesar de mi presencia, por poco te comes una fritura. Mira, tía, yo puedo ser tu guía. Vas a tener que comer lo que yo diga. Y si no quieres obedecer y tú no cooperas conmigo, tú me pagarás el doble de mi salario. ¿Qué? ¡Qué bien! Oye, tía, ¿quieres desayunar un poco de pan? Está bien. Comeré lo que haya. En verdad, porque lo hemos preparado especialmente para ti también. Y como mi tía ya está desayunando, puedes comer lo que tú quieras. Gracias. Entonces, ¿con dos está bien? Ishwari, ¿esta mujer te sirvió pan para comer? ¿Qué quiere que te enfermes? Por favor, ¿no puedes dejar de hablar mal de ella? Bueno, ya no voy a decir nada. ¿Señorita Bosch? ¿Qué hay en el sobre? Kichu me dijo que hiciste las compras para poder cocinar. Está bien, en verdad no importa. Es importante, no debiste hacerlas. Es por eso que quiero pagar lo que gastaste. Aquí tienes. Pero señor Dixit, ¿no se lo pedí? Escucha, cuando compres, por favor dile a Kichu para que me diga y pueda pagarte. Ok, gracias. ¿No lo contaste? Está bien, señor Dixit. Estoy segura que todo está ahí. Ese es el problema. El profesionalismo. Primero tomas todo personal y te va mal. Y hasta después te diste cuenta de lo que pasaba. Señorita Bosch, lucha por lo que te pertenece. No todos somos honestos. No hay problema, de verdad. Sí, hay problema. No hagas favores aquí. No creas que eso es lo que se espera de ti. Aquí somos profesionales. Actuemos profesionalmente. Hay algo más. Cuando mi madre mejore, si quieres, tengo un buen puesto para ti. Es un puesto que podría ser muy interesante, como el que querías. Tú quieres que siga trabajando para ti, ¿verdad? Claro. Soy un conocedor hombre de negocios. Además, tú eres mi mejor empleada. No quiero perderte. Piénsalo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Hola, Zona? Ya está lista mi página de lencería. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Felicidades! Increíble noticia. Gracias, gracias, Zona. Ahora, escucha. Amiga, felicítalo después. Quiero que me cuentes cada detalle del romance. ¿Por qué no me has contado nada a mí? No hay nada que contar. No es cierto. Tu hermano me contó todo. Sé todo sobre ti y el señor Donadio famoso. No es cierto. Te gusta. Y tú le gustas. Te aseguro que se van a enamorar. Alina, ya cállate. Esto no es así. Por favor, no creas los chismes. No me gusta que hablen de mí. Y respecto al señor Dixit. Soy una de 600 empleados. Un empleado más. El señor es mi jefe. Nada más. Fui demasiado dura con Alina. El señor Dixit tiene razón. Yo tan solo soy una empleada aquí. Así es como es y como va a ser. ¿Y por qué me duele? ¿Será que quiero algo más? Disculpa, Kichu. ¿Está casi listo el almuerzo? Ya casi, doctora Bosch. ¿Cuántas al usaré? Una pizca. Y por favor, sigue las instrucciones. No se preocupe, doctora. Genial. ¿Y bien? ¿No vas a comer? ¿Qué te parece el arroz? Muy bien. Como tus niveles de sodio ya son normales, el arroz tiene poca sal. Ay, menos mal. Y qué bueno que los niveles mejoraron. Ya estaba cansada de que tuvieran que agregar tanta sal a mi comida. ¿Y en serio sabe bien o solo es por darle gusto? Prueba para que me des tu opinión. Por favor, toma. Aquí está. Anda, prueba. No dudes en decirle a Kichu que desde ahora debe preparar el arroz de esta forma. Lo haré. ¿Y cómo te fue? Bien, ma. Hoy tuve mucho trabajo. Tengo sed. Kichu, ¿me traes agua, por favor? ¿Hubo mucho trabajo? Sí, ma. Todo porque Dev se tuvo que ir temprano de la oficina. Entonces las juntas y asuntos se retrasaron demasiado. Unas juntas por aquí, otras juntas por allá. Y ni así lo lográbamos. Parecíamos locos. Pero Dev terminó sus pendientes. Por esa razón pudo venir a casa temprano. Pero en la oficina todo era un verdadero caos. ¿Qué dices? Tuvimos que cambiar los horarios de las juntas. Y entonces están muy ocupados. Ah, claro. Dev me dijo que había cancelado sus juntas porque tenía una reunión con una persona. Pero no le pregunté a quién iba a ver. Con la doctora Bosch. Esperó cinco horas para hablar con ella y convencerla de que regresara a trabajar a la casa. ¿Qué dices? ¿Cinco horas? Ajá. Créeme, Tina me lo dijo. No lo creo. Me cuesta creer que alguien espere tanto tiempo que la doctora Bosch haya hecho esperar al señor Deb Dixit así. ¿La nutrióloga se atrevió a hacerlo esperar tanto? Kichu, disculpa. ¿Podrías decir que alguien se atrevió a la casa de 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 la casa? ¿Por favor? Tú y yo sabemos lo que va a suceder así que, ¡que te vaya muy bien! Señor Dixit, debo irme a casa. Te pido que por favor yo... Señorita Bosch, no voy a poder solo. Es doctora Bosch para ti. No hay que pelear, por favor. Estoy seguro de que tú sabes cómo salir de este gran problema. Confío en ti. ¿Confías? Si te pones mostaza en los pies, te da fiebre. ¿Qué pasa? ¿Tienes fiebre? Por favor, revísala, tal vez. No tienes fiebre. ¡Qué bueno! No sirve rezarle. A ningún Dios. ¿Podrían darme aunque fuera un poco de fiebre? Zona, ¿lo dices en serio? ¿Para qué quieres enfermarte? Porque lo necesita. Mira. Ella tenía un poder cuando era niña y tenía un examen. Le pedía a los dioses tener fiebre y se lo concedían. ¡Quiero fiebre! Y lograba que le diera fiebre. ¿Pero qué examen tienes ahora? Es algo más grande que un examen. Es por la madre de Deb. Perdón, la madre del señor Dixit. Sabe que el otro día hice esperar durante cinco horas a su hijo. Zona, ten cuidado. Por favor, aléjate de Deb. Si su madre está molesta ahora ya que lo hiciste esperar, imagínate en unos años. ¿Qué va a querer decir la señora si eso llega a suceder? ¿Y entonces tú qué harás? ¿De qué estás hablando? No va a decir nada porque no va a pasar nada. Además, díganme, ¿qué tiene de malo que la señora esté molesta por haberlo hecho esperar? Las madres de hoy son posesivas. Ya está defendiendo a su suegra. ¡Disculpe, señora! Pero sí, sin bromear y hablando en serio. Ok, de acuerdo, sí, él es un buen tipo. Pero si su madre es posesiva, ser la novia o esposa de ese tipo no es buena idea. Yo te sugiero que te alejes de la señora. Tú deja de opinar. En primer lugar, no me interesa para nada ser la novia o la esposa de este señor Dixit. Y en segundo lugar, este es mi trabajo. No me puedo esconder. La señora es mi paciente. Y debo verla por la mañana. Prepárate bien, ¿eh? Mañana te van a fusilar. Dios te tenga en su gloria. Dios te tenga en su gloria. Tranquila, zona serena. Tú puedes con esto. Ya me cansé de estas tonterías. Me ha hecho llegar al límite de mi tolerancia. Trata de entender, por favor. ¿Qué pasa, Neha? Bosta, ya tienes que dejar de llorar inmediatamente. Es cierto, ya no llores. Luego tendrás los ojos muy inflamados. ¿Dónde debo llorar entonces? ¿Tengo que ir a mi cuarto? Puedes hacer lo que quieras. Pero no voy a dejar que salgas a la calle en la noche a ver a tus amigas. Jamás. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Vamos a estar en casa de mi amiga. ¿Cuál es el problema? Sal durante el día. Platica lo que quieras en el día. Las niñas no salen de noche jamás. A ustedes no les importa. No les importa si soy feliz. Esto no es vivir. Oye, oye. ¡Nicky! ¡Regresa a desayunar! ¡Nicky! ¡Ay, esa niña! Hermano, ¿podrías preguntarle si voy a desayunar en 15 minutos o no va a ser así porque si está muy ocupada? Puede decírmelo y esperaré el tiempo que ella quiera. No importa cuánto. ¿No ves que estoy ocupado? ¿No ves? Y obviamente, ella ha venido en este momento para servirte el desayuno. De lo contrario, no hubiera venido. Señora, su desayuno estará listo en 10 minutos. ¿Qué le gustaría? ¿Sopa? ¿Arroz batido? Ay, ¿ahora qué puedo decir? Ella es una doctora tan reconocida y también tan presumida. Sí, ella es tan presumida que puede hacer que cualquiera la espere hasta cinco horas. ¿Es verdad? ¿Con eso qué puedo decir? Estoy lista para comer lo que ella prepare para mí. Es un asunto muy serio. Todos mis amigos van a estar ahí, no les importa. Se supone que las chicas no deben ir a la casa de un amigo por la noche y que todos mis amigos van a ir. Ellos creen que son idiotas o que ninguno de ellos es una chica. ¿Qué es lo que están pensando? Hola, Nicky. A ver, a ver, a ver. Nicky, ¿por qué estás tan enojada por algo así? ¿Te quieres ir de esta casa? Dígame qué hago, doctora Bush. ¿Alguna vez le ha pasado que solo tiene dos opciones? Ya sea comprar los mismos tres vestidos viejos con dinero que tienes ahorrado o comprar ese vestido que estaba cuando llegaste. Esas habían sido mis únicas opciones. Y por primera vez en mi vida, por primera vez, compré ese vestido en lugar de los otros tres. Este es el vestido. Es muy lindo, igual que tú. Pero ¿por qué te quieres ir de tu casa? No iré a ninguna parte, doctora Bush. ¿De qué sirve comprar un vestido tan lindo cuando ni siquiera puedo usarlo y hacer que mis amigos se sientan celosos? Es por eso que solo lo estoy empacando y guardándolo para siempre. La tía solo te dijo que no podía salir por la noche. No, doctora Bush, usted no se imagina. Se supone que las chicas no deben salir por la noche, que las chicas no deben hablar con sus amigos de una manera amistosa. Y además de eso, yo no puedo salir a la calle si no voy acompañada. A ver, doctora Bush, ¿acaso es mi culpa que sea una chica? ¿Y si soy mujer, no puedo vivir la vida como quiero? No, no es tu culpa ser bonita. Pero siéntate. ¿Omelet? No. Anda. Toma. Bébelo. No, déselo a alguien más. ¡Oye! Yo soy tu amiga, ¿no? Entonces, bébelo. Vamos. Por favor. Tómalo. Escucha, Nikki, si puedes mostrarle a tu mamá que vas a estar a salvo, pues pruébalo. Pero si tienes la más mínima duda en tu mente, no vayas. A menos de que estés completamente segura, mejor no vayas. Es una historia interminable, doctora Bush. Ya me sucedió la última vez y volverá a suceder. La última vez mis amigos se burlaron porque usaba ropa bonita. Dígame la verdad, doctora Bush. ¿Usted nunca ha salido por la noche? ¿Y ha pasado toda una noche hablando con sus amigos? ¿Cómo se sintió? ¿No fue divertido? ¿Ok? No me lo diga. De cualquier manera no podré ir. Lamento que no pueda ser. Pero sí es importante para ti. ¿Cómo puedes convencer a tu madre? Mi hermano. Es el único que puede convencerla. Hoy se irá tarde a la oficina. Es el único que puede convencer a mi madre. ¡Perfecto! Ahora hablar con tu hermano. Yo no. Usted. Quiero decir, por favor, doctora Bush, hable con mi hermano. Por favor, por favor, por favor, por favor. Usted puede hablar con él por mí porque si lo hago yo solo va a regañarme y me rechazará si trato de hablar con él. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, diga que sí, por favor. Pasa, señorita Bush. Sé que mi madre todavía está molesta contigo, pero te había dicho que yo... Confías en mí. Sí, lo tengo en mente. Pero, señor Dixit, no estoy aquí para hablar de eso. ¿Qué pasa? ¿Renunciarás otra vez? Señor Dixit, ¿podrías dejarme terminar de hablar? Muy bien. Sé que no te va a gustar el tema del que quiero hablar hoy. De hecho, estoy segura que no te agradará que yo intervenga en este asunto. Pero aún así, Nicky es un adolescente. Y a su edad, los chicos a menudo van a casa de sus amigos para pasar la noche. Y no hay nada de malo en eso. Por favor, señor Dixit, ¿me dirás que nunca pasaste la noche en casa de un amigo? Por ejemplo, para estudiar, proyectos especiales o algo así. No, señorita Bush. Cuando tenía la edad de Nicky, nunca me quedé en casa de un amigo. Está bien, pero los chicos normales lo hacen. Señor Dixit, no hay nada de malo en pasar una noche en casa de un amigo, especialmente en presencia de padres. Escucha, señorita Bush. Mi madre ya dijo que no puede ir. Y estoy completamente de acuerdo con su decisión. Como sea, Nicky pasa todo el día con sus amigos. ¿Para qué reunirse por la noche? Divertirse, señor Dixit. ¿Qué más puede ser? ¿Qué harán durante la noche? Ver películas, comer palomitas de maíz y hablar de los chicos que les gustan. ¿Hablar sobre los chicos que les gustan? Mi hermana no irá a ningún lugar así. Exactamente, señor Dixit. Con hablar no pasa nada. Hasta mis padres me dejaron pasar una noche fuera. De hecho, mis amigos también se quedaron. No quiero saber lo que hiciste o no en tu vida de adolescente. Eso no me interesa. Me parece bien. Pero deberías estar interesado en lo que pasa o no pasa con tu hermana. Sé, señor Dixit, que quizá tú no hiciste eso. Porque tu vida fue diferente. Pero has trabajado mucho para lograr que tus hermanas tengan una vida normal. Deja que Nicky haga cosas normales. Sé que te preocupas mucho por su seguridad. Pero tiene que hacer cosas que la conviertan en una mujer madura. Dale la oportunidad. Dale la libertad de tomar pequeñas decisiones. Así tomará decisiones importantes después. Y si sigues impidiéndole tomar sus propias decisiones, tal vez en el futuro tome malas decisiones. Ella podría comenzar a mentir sobre lo que hace. ¿No quieres que tu hermana confíe en ti? ¿No quieres que ella comparta todo contigo también? Dale la oportunidad. Está bien. Voy a hablar con mi madre. ¡Sí! Muchas gracias, doctora Bosch. Gracias, hermano. ¿Por qué no viniste a decírmelo tú misma? Pues porque me da miedo hablar contigo. Aún no tienes nada que celebrar. Aún tengo que hablar con mi madre. Seguro de que la convencerás. Confío en ti. El salario del conductor y del vigilante de este mes está cubierto. Esto lo hicimos con el dinero que ganaría. Y ahora vamos a tener que subir. Hay que aumentar el dinero que recibe Rhea a partir del próximo mes. ¿Qué? ¿Cuánto confías tú en mí? ¿Por qué preguntas? ¿No sabes la respuesta? ¿Tú permitirías que Nikki vaya con sus amigos y te lo pido? Ay, esta chica es imposible. Yo ya le había dicho que no. Y por eso fue a hablar contigo. ¿Ella te convenció? Sí, mamá. Los tiempos son distintos. Y nosotros tenemos que cambiar. No quiero que empiece a mentirme en el futuro. Tal vez debemos darle la libertad que no pudimos tener. Tendremos que confiar en ella. Pero, Deb, no es que no confíe en ella. Confío plenamente en ella. Pero, pero, Deb, me preocupa. A mí también, mamá. Y es por eso que enviaré a Yaved con ella. Se quedará afuera toda la noche y la traerá por la mañana. No, Deb. No creo que sea correcto dejar que pase la noche fuera. Por eso te había preguntado si confías en mí o no. Yo no pensé que sería tan difícil cambiar con el tiempo. Pero tienes mucha razón. ¿Entonces debo dejarla ir? Está bien, hijo. Haz lo que creas correcto. No pienses que me estoy aprovechando de la situación. ¿Puedo pedirte algo más? Tú te estás aprovechando de la situación. Y no pienso escuchar nada sobre la nutrióloga. Me sentí muy mal por lo que ella te hizo. No fue correcto. ¿Por qué se comportó así contigo? Te hizo esperar durante cinco horas. Mamá, su prima llegó de Calcuta y se había perdido. ¿Perdida? Dios mío. ¿Una chica que no es de la ciudad está perdida? ¿Qué está haciendo la nutrióloga que vaya a buscar a su prima? No, mamá. Ya la encontró. Y ella ya está en su casa a salvo. Gracias a Dios. Qué susto me acabo de llevar. Le tomó cuatro horas poder encontrarla. ¿Y por qué no me dijo lo que sucedió? Yo apenas te lo estoy diciendo porque tenía miedo. ¿Tú crees que ella iba a decírtelo antes? A ella no le hablabas. Ni a mí tampoco. Tú la intimidas. Pero le diré que tú ya no estás molesta. ¿Neki? ¿Divirtiéndote? Doctora Bosch, venga por mí pronto. Estoy atrapado. ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? Doctora Bosch, no sabía que mi amiga también había invitado a chicos. Han estado bebiendo. Están ebrios y se están portando mal conmigo. Me he encerrado en una habitación. Y no sé qué hacer. Escucha, escucha bien. No te preocupes. Estás en Defense Colony, ¿verdad? No, no, no. No estoy ahí. La fiesta, la fiesta fue en otro lugar. ¿Qué? Por eso le estoy llamando a usted y no a mi hermano. Por favor, ayúdeme. Vamos, Neki. Por favor, abre la puerta. ¡Sé buena chica! ¿Qué pasa? No enciende. Tomemos un taxi. ¿Qué es este drama? Está a un lado. ¡Oye, Neki! ¡Sal de ahí! ¡No te va a pasar nada! ¡No te asustes! Oye, amigo, si ella no quiere abrir la puerta, ya vámonos. ¡Vámonos! Esperen a que salga. No pueden entrar aquí. La policía ya sabe. Y vas a ser tú quien entre, pero a la cárcel. Deja de pasarte de listo. Tú por ahí, yo arriba. ¡Neki! Por favor, déjenme ir. Cuando la fiesta termine, entonces te dejaremos ir. Ni te atrevas. ¿Sí, señorita Bosch? ¿Qué? Hermano. Hermano. ¡Satish! Lleva a la señorita Bosch a su casa. Señor Dixit, por favor. No quiero escuchar nada. Vete a tu casa. Señor Dixit, ¿podemos solo entrar y hablar? No quiero hacer una escena. Señor Dixit, ¿por qué te enojas conmigo? Entonces, ¿con quién debo enojarme? Tú me convenciste de que la dejara salir por la noche. Hermano, la doctora Bosch me fue a rescatar. Tú no hables. Ella te rescató de un problema que ella causó. No, hermano. La verdad es que... ¡Cállate! Gracias, señorita Bosch. Señor Dixit, esto no lo causé yo. Ah, de hecho, es mi culpa por dejar que me convencieras. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí fue mi culpa. Lo siento por eso. Ya no interferiré en tus asuntos. Y no me tienen que llevar a casa. Yo puedo tomar un taxi. Hermano, la doctora Bosch no tuvo la culpa de nada. Esto no hubiera sucedido en una pijamada. Yo te mentí respecto a dónde iba. Yo fui a una fiesta y no a la pijamada. La doctora Bosch no sabía nada de esto. ¿Y si no hubiera llegado ahí a tiempo hoy? Noche de Odio Noche de Odio Arranque Noche de Odio ¿De quién estás hablando? ¿Y por qué va a llegar una muñeca? Pues, ¿quién más, hermano? Estoy hablando de esa doctora que viene aquí todas las mañanas. Solo cuando ella llegue, podrás preparar el desayuno. Pero mientras llega, puedes ir al... Lo siento, mis bromas son tontas. Pero ya lo sabes. No me mires de esa forma. Estoy preparándolo para mí, no para tus clientes. Se supone que son pacientes, no clientes. Los clientes son a los comerciantes, no a los médicos. Los médicos de hoy pueden ganar mucho más que comerciantes, sin ningún problema. Los médicos de hoy son peores que ellos. ¿Los médicos? Cobran mucho por recetar una pastilla. Kichu, ¿puedes venir? Y algunos médicos ni siquiera dan pastillas. Pero aún así cobran mucho. Por un pepino, diferentes harinas y esas cosas. Se llaman médicos. Hasta yo puedo hacerlo. Kichu compra todo lo que hay de acuerdo con la lista. Doctora Bosch, por favor venga a mi habitación una vez que haya terminado de dar instrucciones a Kichu. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa ahora? Lo siento. ¿El señor Dixit dijo que lo siente? No creo. Seguro me equivoco. ¡Nikki! ¡Nikki! Lo siento. Sé que te he lastimado mucho. Sé que no debería haberte mentido. Y espero que puedas perdonarme. Jeff también te regañó a ti por mi culpa. Espero que sigas siendo mi amiga como hasta ahora. Seguimos siendo amigas. Por favor. Sé que vas a estar buscando de dónde viene la grabación que estás escuchando. Pero mírame. ¿Me habrías dejado hablar tanto si hubiera hablado contigo? Me alegra que hayas aceptado tus errores. Todo el mundo los comete. Pero mentir a tus mayores no es correcto. Es parte del proceso de madurar. Primero cometes errores y luego aprendes. Pero no debes repetir los mismos. Siéntate. Jamás cometas los mismos errores. Jamás me habían pedido disculpas como tú. Y la verdad fue una manera muy linda y original. Por lo que respecta a tu hermano. Lo que sé del señor Dixit es que es su hábito enojarse. Él nació para regañar a la gente. Las nubes traen lluvia. Los niños lloran. Los caballos corren y tu hermano simplemente regaña. Esa es su naturaleza. Es muy... creído. No, no, no. Mi hermano no es nada creído. De hecho, él es una de las personas más buenas. Ayer cuando yo le dije que también le había mentido, yo creo que se sintió un poco culpable por haberla regañado. Pero tú no te quedas atrás. ¿Cómo le respondiste? Señor Dixit, yo no necesito su automóvil. Puedo tomar un taxi. Siéntate conmigo. Escúchame. Sí me ofreciste disculpas, pero rompiste la confianza de tu hermano. Tienes que disculparte con él. Lo sé, ya lo he intentado. Pero mi hermano ni siquiera me voltea a ver y menos habla conmigo. Me está ignorando. Esta linda disculpa funcionó para usted, pero nada de esto funciona en él. Pensemos en otra cosa. Un regalo. Un regalo bonito. Esa es una gran idea. Solo él es quien nos da regalos. Esta será la primera vez que alguien le dé uno. ¿Qué le daré? ¿Una camisa? No. El señor Dixit usa camisas aburridas. No le des un regalo aburrido. Algo más. Corbata. Este, este, este. Este oso de peluche. Hasta dice lo siento. Este. Estaría bien, pero seguramente Deb dirá. ¿Por qué este oso dice lo siento? O esta loción. No usa loción para después de afeitarse. Él no usa eso. No sé cómo no te das cuenta. Sí me doy cuenta. ¿Tú te fijas en él? No, definitivamente no. Nikki, concéntrate. Busca un regalo. No sé qué darle. Por favor, pregúntale a tu hermano qué se le puede regalar a los chicos. ¿A mi hermano? A él le gustan los pasteles, chocolates y frituras. Esas cosas. Pero tu hermano es diferente. No es como los chicos normales. Es demasiado complicado. ¿Quién lo conoce mejor que nadie para saber qué le gusta? Esa persona te ayudará. Mamá. ¿Tú juegas conmigo? ¿Qué debo hacer? ¿Termino mi trabajo o escucho tus tonterías? No tengo tiempo para jugar. Al menos escúchame. Es un juego de desafíos. Ya te dije, no quiero jugar. Tengo mucho trabajo. No tengo tiempo para estar jugando. Por favor, juega con alguien más. Mamá, al menos se escucha el desafío. Quiero ver qué tan bien conoces a mi hermano. ¿Crees que hay alguna madre en el mundo que no conozca a sus hijos? Así es. Vamos a jugar. A ver, dime, ¿cuál es su vegetal favorito? El vegetal favorito de Dev es el quimbombó que yo hago. Pero a él no le gusta que esté muy condimentado. Ah, ¿qué color de camisa le gusta a Dev? Azul. Pero ese pobre se pone la camisa que tenga enfrente de él. No como tú, que tienes tanta ropa. Ah, oye, la madre de Dev Dixit no mira hacia atrás en la vida. Así que, por favor, mira hacia adelante. Ahora, por favor, dime, ¿qué puedo regalarle a Dev para que pueda ser feliz? Me refiero a esa cosa que en cuanto la vea, él sonría. Él no quiere nada para sí mismo. Él se siente satisfecho cuando te ve feliz a ti. Esa es su mayor felicidad. ¿Cómo alguien puede regalarle algo? Le quiero hacer un regalo. ¿Un regalo? Todavía falta mucho para su cumpleaños, hija. Mamá, ¿acaso solo llueve en el verano? A veces llueve sin que tenga que llover. Este es ese tipo de regalo. Dime, ¿qué le regalarías a Dev? Ah, bien, a ver, si fueras yo, ¿qué le darías? En este momento, él lo tiene todo. Pero si estuviera en mis manos, entonces le daría su infancia. Mi hijo tuvo que madurar a una edad muy temprana. Las responsabilidades lo han hecho crecer prematuramente. Si yo pudiera, haría que recobrara su infancia. Tú solo hablas de cosas muy sentimentales, mamá. Espera. Tengo una idea. Por favor, córtalo más. Está bien. Gracias. ¿Sí? Hola. Dev llegó. Se dirige a su habitación. Todo lo mejor. Síguelo. 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 Lo siento, Dev. Una niña tonta cometió un gran error. De ahora en adelante no sucederá. ¿Nikki? ¿Nikki? Ven, entra. Dev, lo siento mucho. Prometo que nunca volveré a hacer esto. Nunca te mentiré. Sé que estoy muy equivocada. Me di cuenta de mi error. Por favor, Dev, tú puedes regañarme. Puedes abofetearme si quieres. Pero por favor, no dejes de hablarme. Y no te enojes conmigo, hermano. Por favor, hermano. Por favor. Por favor, te lo pido. Y en caso de que quieras abofetearme, no lo hagas fuerte. ¿Y si te doy una bofetada? Sí, pues ya que... Nikki, por favor. ¿Por qué razón hiciste esto? ¿Qué le habría dicho a mi madre? Todos te queremos mucho. Pero esto no volverá a suceder. ¿Entonces aceptas mis disculpas? Sí. Entonces, acepta mi regalo también. Ya te perdoné. No hay necesidad de que me sobornes con un regalo. Este es tu primer regalo. Además, si lo devuelves, todos van a decir, el señor Dixit es muy grosero. ¿Un videojuego? Será mejor que te lo lleves. ¿Qué voy a hacer con él? Hermano, acepta. El regalo es para ti y también jugarás conmigo. Nikki, por favor. Ya no tengo edad para jugar algo tan infantil. Ajá. Él habla como si tuviera 100 años. Parece viejito. Solo se dedica a meditar. Por favor, hermano, juega. Nikki, no sé cómo jugarlo y nunca en mi vida lo he jugado. Es un reto, hermano. Debes intentar jugarlo. Por favor, ¿cuándo te he pedido algo? Quiero decir, ¿te he pedido algo desde esta mañana? No, ¿verdad? Entonces es lo primero que te pido. Por favor, por favor, por favor, ¿sí? Bien. Vamos a jugar un rato. Kichu, escucha. Tendrás que hacer algo especial hoy. ¿Qué haré? Hermano, estás perdiendo. Solo te permití tomar la delantera. Ya verás. Hermano, esta es la noche más perfecta de mi vida. Tú, yo, este videojuego y tu derrota. Espera, tu hermano nunca puede perder. Ya verás. Espera un segundo. Espera, 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 hermano, por favor. Juega un poco más, ¿sí? Está bien, jugaré. Mira esto. ¿Qué te parece? Sí. No me podrás ganar. Toma esto. Señorita Bosch, ¿tú pusiste mi teléfono en silencio? Señorita Bosch, estoy hablando contigo. ¿Tú pusiste mi teléfono en silencio? Pues sí. La verdad es que te vi disfrutando tanto. ¿Y por eso pensaste que deberías poner mi teléfono en silencio? ¿Acaso tienes idea de todo lo que acabo de perder por esa actitud tan infantil? Porque yo... No trates de discutir conmigo. Ah, Ishwari, ¿recuerdas esa vieja canción? Tú da, tú da, no recuerdo cómo va. Creo que decía... Vamos, camina, anda. ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo puedes comportarte así? Necesitas un entrenador de vida que te ayude a resolver tu problema. La ira se trata en neuróticos anónimos. Y tu mayor problema es interferir en los asuntos de otras personas. No puedo entender por qué demonios lo hiciste. Eso es porque hoy vi un lado diferente. Al señor Dixit de siempre. A un hombre que normalmente es de negocios y grosero. Ese hombre parecía un ser humano. Normal y feliz. Disfrutaba jugar. Y yo no quería que nadie perturbara su felicidad. Pero tú... Eres imposible, señor Dixit. ¿Ahora te irás? Tal vez te estás olvidando de que esta es mi casa. Entonces yo me voy. ¿Estás renunciando otra vez? Mi trabajo es cuidar de tu madre. Mi trabajo no es tolerar tu arrogancia. Mi trabajo ya terminó. No es mi trabajo estar aquí y manejar tu ira, perdona. Y por eso me voy. No voy a renunciar. Solo voy a casa. Estás enojada por tu teléfono, ¿verdad? Mañana recibirás uno nuevo cuando te reportes a trabajar. Mi teléfono será ordinario para usted. Pero para mí fue un regalo de cumpleaños que me dieron mis padres. ¿Pagarás por su amor también? Redujeron sus gastos para comprarme este teléfono. ¿Serás capaz de pagar por sus sacrificios? Dime, señor Dixit, ¿podrás pagar? Ni todos tus millones serían suficientes. ¡Sona! Sona. ¡Sona! 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 Mi primo y yo nos comimos unos deliciosos mangos. ¡En verdad, estamos deliciosos! Zona. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Solo lloras para limpiar tus ojos? Espero que tu jefe no te haya regañado por la fiesta de Nicky. ¿Qué te hizo el señor Don Nadie? No dijo nada al respecto. Pero la verdad sí pasa algo. ¿Qué? El señor Dixit a veces es demasiado grosero. ¿Por qué no siempre igual? Odiarlo sería más fácil. Pero cuando me muestra su lado suave, ese es el que en verdad me confunde. La verdad es que no lo entiendo. Todo es confuso siempre con él. Entonces dime, ¿por qué no lo ignoras cuando sabes que es tan grosero, malhumorado y arrogante? Ya te he dicho que es mejor ignorar a esa gente. Olvida lo que pasó. Mejor vamos a salir. ¡Vamos por comida china! ¿Cuál es el mejor restaurante chino por aquí? Lo averiguaré. ¡Ay, qué mal! Aquí no hay red. ¿Y tu teléfono? ¿Qué le sucedió? No me digas que el señor Dixit lo hizo. Parece que ahora será necesario enseñarle algunos modales al señor Dixit. Creo que ayer me sobrepasé con ella. Debería disculparme con la señorita Bosch. ¿Kichu, llegó la señorita Bosch? No ha de tardar en llegar. Ah, ¿hoy te vas a ir más tarde? No, ma, en realidad... ¿Entonces tendrás tus reuniones en casa? No voy a tener ninguna reunión en casa. Tendré una en la oficina más tarde. Y por eso sigo aquí. No estoy esperando a nadie. Yo nunca dije que estuvieras esperando a alguien. Sí, Tina. Muy bien, pídele que espere un poco. No tardo mucho. ¿No me dijiste que tu reunión sería más tarde? Sí, pero llegaron temprano. Muy bien, debo irme. Pero no has comido nada, hijo. Fue suficiente. Bendiciones. Necesito hablar con ella. Pero si yo rompí su teléfono, voy a llamar a su casa. ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! Todos tienen miedo. No voy a llamar a mi. No voy a llamar a su casa. No voy a llamar a su casa. Simple. Hay que llamarnos a mi mamá. No voy a llamar a mi mamá. No voy. No voy a llamar a mi mamá. No voy a llamar a mi mamá. ¿Qué es la tarifa? ¡Vete! ¡Idiota! ¡Todos son unos idiotas! ¿Acaso nadie sabe conducir en este lugar? ¿Qué? ¿No saben que hay que frenar? ¡No saben frenar! Solo saben acelerar, no saben frenar. Hola, doctora. Buenos días, Kichu. Doctora, el señor quiere hablar con usted. Le diré que ya llegó. No, Kichu, no le digas. Hola. Hola. ¿Puedo usar tu teléfono? Por favor, para llamar al papá. Ay, no, lo había olvidado. Que Dev destruyó tu teléfono. Y, por cierto, te habló muy feo. Pero debo reconocer algo de ti. Ver que regresas cada día, a pesar de ser insultada, humillada y agredida. Bueno, yo creo que... Me refiero a que... Muy pocas personas tienen tanta paciencia. Le pido a Dios que te llene de paz muchos días más. Y que tu paciencia sea eterna. No te molestes, tía. No es ninguna molestia. ¿Rada? Déjala en paz. Hace años, cuando Dev comenzó con el negocio, no teníamos nada de lo que ves aquí y ahora. En ese entonces, a Dev le costó mucho trabajo ahorrar para poder tener el teléfono activo. Yo le preguntaba, ¿Cuál es la necesidad de tener teléfono ahora? Hazlo después. Y Dev me dijo esto. Me dijo, ¿Ma? Ya no tocan a tu puerta las oportunidades. Eso ya no sucede. Hoy en día, las oportunidades llegan por medio del teléfono. Y tú apagaste ese teléfono. Lo que hizo Dev no fue correcto. Pero lo que tú hiciste tampoco lo es. A Dev le costó mucho trabajo poder llegar hasta donde está ahora. Y es difícil mantener esa posición todos los días. Es por eso que Dev no puede cometer errores. Ni dejar que nadie cercano a él los cometa. Las llamadas de ayer eran muy importantes y no pudo contestar y se enojó. Lo que él hizo estuvo muy mal. Y lo que hiciste también. Pero todos cometemos errores. Pero depende de cada persona no volver a cometerlos de la misma manera. Hola, ¿puedo ayudarlo? Bueno, de hecho... Kichu, por favor, dile a Neha que vienen a verla. Sí. Sí, pase. Vaya, gracias. Malina, cálmate ya. Disculpa, pero desde que llegué aquí me he dado cuenta de que todos los hombres son unos idiotas. Pero, a decir verdad, tú eres todo un caballero. En cambio, yo debo ir a ver a un completo idiota sin sentimientos. ¿A quién vas a ver? Al gran señor Dev Dixie. ¿Qué? ¿Algo le pasa a tu chofer? ¿Por qué estás tosiendo? Voy a darle una lección a ese tonto. ¿Y él te ha hecho algo malo a ti? Ay, tú eres un caballero. ¿Por qué querrías saber sobre alguien como él? No creerías. La clase de... Espera. Es un... ¿Cómo se dice cuando... Es un idiota. Es un desgraciado. Exactamente eso. Es un tremendo pedazo de... Es un des... Lo que sé que hayas dicho. ¿Y qué te hizo él de malo a ti? Pues te diré que a mí no me puede hacer nada porque... Aunque me veo dulce y delicada, pero yo... He abofeteado a más de doce chicos por portarse mal. ¿Y por qué estás tan enojada con él si... Él no te ha hecho nada a ti? A mí no. Fue a mi prima la que estuvo molestando. ¿Quién es tu prima? Si lo tuviera enfrente, le diría que es un idiota, un bueno para nada. De hecho, mi prima es la más dulce. De hecho, es la nutrióloga de la mamá. ¿Qué pasa? Nada. Mi prima le puso el mejor apodo a este hombre. ¿Ah, sí? También tiene un apodo. ¿Cuál? El señor Donadie o el señor grosero. Decirle señor Donadie me confunde. A veces se porta bien y a veces se porta mal. Justo ayer se portó muy, muy mal. Se atrevió a romper el celular de mi prima. Disculpa, ¿puedes voltear hacia acá? Oye, voltea hacia mí. El señor Devdixit es tan guapo. El señor Donadie... Perdón, ¿el señor Devdixit? Desgraciadamente. Yo creí. ¿Por qué dejaste que te dijera todo eso? ¿No me ibas a decir? Bueno, tú no has dejado de hablar. ¿Disculpa? ¿Insinúas que hablo demasiado? Señor, detenga el auto. ¡Ahora, deténgalo! Satish, alto. Debes escucharme. Eso no va a pasar, te lo juro. Nunca había visto a Zona llorar tanto. Por culpa tuya lloró sin parar toda la noche. La insultaste y lo humillaste. ¿La doctora Bosch estaba llorando? Hola, estoy hablando contigo, señor grosero. Mira, la culpa no es completamente mía. Tu prima también tuvo la culpa. ¿Por qué tiene que interferir en mi vida? Dime algo. ¿Cómo te sentirías si alguien apaga tu teléfono y no puedes contestar una llamada importante y pierdes mucho dinero? ¿No te enojarías? No lo creo. Ella no lo hizo para hacerte perder dinero. La valorarías más si ella se atreviera... ¿Atreverse a qué? A... A atreviera discutir contigo. Solo que como tu madre es su paciente, ella no pelea contigo por esa razón. Zona está muy enojada, ya que tú la heriste profundamente. Eso no solo te hace ser el señor Donadie, sino el señor sin sentimientos. Solo conoces una versión de la historia. Por eso es que me odias tanto. Honestamente, no soy tan malo como crees. Yo solo vine a decirle esto. Ahora me voy de regreso a casa. De hecho, yo ya me voy. Entonces yo te llevo. ¿Crees que voy a dejar que tú me lleves? Pero dejaste que te trajera aquí, ¿verdad? Sí, pero eso fue antes de saber que tú eres el señor grosero Donadie, el señor Dev Dixit. Sí, soy todas esas cosas. Y por eso, lo siento. Pero ya viste que los taxis no son buenos. ¿Cómo piensas llegar? Ya te perdiste una vez en la ciudad. No quiero que te vuelva a pasar. Yo te llevo, por favor. Además de gritarme e insultarme, ¿tienes algún otro plan para alegrar a Sonaxi? De pequeñas, cuando se ponía triste y se enojaba, había algo que siempre la hacía reír. Y era zona a zona parece mono cuando se enoja, pero se ve más linda cuando sonríe. Con eso, ella se reía mucho. Pero éramos niñas. Quizá sería mejor hacer un plan. Adelante, Satish. ¿Qué tal la fiesta de anoche? ¿De qué hablas? De la fiesta a la que fuiste con esa doctora linda. Baja la voz, por favor. Nadie sabe más que la doctora Bush y Dev. Por favor, no le digas a nadie. ¡Jamás lo haría! Ven, yo no puedo hablar de nada con nadie. ¿Por qué les diría eso? Pero, no confías en mí. ¿Cómo? Yo te hubiera llevado a una fiesta. ¿Sabes lo peligrosa que es la calle? Y más sola. Pero te entiendo. Sé que quería salir de fiesta con tus amigos. La próxima vez ven conmigo de fiesta. A una buena fiesta. Podemos ir a una fiesta bien grande. O a una fiesta secreta con gente famosa. Te vas a divertir. No, Vicky. Creo que no quiero más fiestas por ahora. Como quieras. Oye, ¿bebes cerveza? Si quisieras beber un trago o dos, puedes decirme y yo te la consigo. Sin problema. ¿Ok? Vicky. No encuentro el arroz. ¿Me ayudas, por favor? Yo se lo doy. Doctora Bosch, no sé dónde pueda estar. Le voy a preguntar a Kichu. Espera, por favor. Yo sé muy bien dónde está el arroz. ¿De qué estabas hablando con Vicky en la sala? ¿Te dijo algo sobre cerveza? Vicky se ofreció a comprarme cerveza. ¡Qué emocionante! Soy la única en la escuela que nunca la ha probado. ¿No sería cool probar? Hasta Ria ya la probó. Y brindar con el tarro. Sería muy cool. Muy cool. Ah, yo tenía un muy buen amigo. Samir Chopra. Y vaya que bebía cerveza. La bebía como si fuera agua. Y todas las chicas de la escuela morían por salir con él. De hecho, me llamó hace unos días. ¡Guau! No sabía que fueras así. ¿Saliste con él? Claro. Y le di flores. ¿Le diste flores? Sí. ¡Uy, qué moderna! Los chicos son los que dan las flores. Es una regla de las citas. Pero esas reglas no aplican cuando el chico está en coma. ¿En coma? Estuvo un mes. Fue por beber en exceso. Ya veo. Estás inventando todo esto para asustarme. No te preocupes. Solo quiero probarla. Solo a veces. Para que mis amigos crean que soy una chica cool. Aunque ser cool no es lo único que ganas si bebes. Se hinchan los ojos. Te salen manchas. Se reseca el cabello. Te da tos. Estos son efectos secundarios, ¿eh? Yo no podría decir a ciencia cierta si tus amigos de la escuela vayan a creer que eres cool. Porque la verdad no lo sé. Mente sana, cuerpo sano. Yo puedo darte consejos. Pero es tu vida. Al final, tú decides si vas a ser la chica cool o la más sana. Tienes razón, doctora Bush. Prefiero ser cool. Pero cool de verdad. ¿Así? Hola, señorita. De parte del señor Def. El señor Don Nadie mandó algo. Vaya, vaya, nada mal. ¿Un celular último modelo? Muy costoso. Una persona molesta asemeja a un mono. Pero las personas se ven hermosas cuando están sonriendo. Nada mal. Cambio algunas palabras, pero es casi lo mismo. Por favor, devuelva esto al señor Dixit. No lo necesito. Muy bien, señora. Gracias. Gracias. Ay, Zona. Ese celular estaba increíble. Piensa. Ah, el señor rompió tu teléfono. Está sentado a tu derecho de que te dé otro. Además, el señor Don Nadie no es tan malo. En verdad se ve arrepentido. ¿De qué hablas? ¿Tú hablaste con él? Es una larga historia. Me lo encontré en la calle. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Lo viste y no me lo ibas a decir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dame los detalles rápido. Te lo cuento después. En resumen, Def está muy arrepentido y quiere disculparse. Así que acepta la disculpa. Y el increíble regalo. Ah, el repartidor debe estar allá abajo todavía. ¿Voy corriendo? Podría considerar disculparlo, pero no a su ego. Y esta es obra de su ego. ¿Por qué lo conozco? Primero dices que no lo conoces. Y ahora lo conoces muy bien. Deberías decidir si lo conoces o no lo conoces. Está bien, no lo conozco. Pero a su ego sí lo conozco. Siempre que hablo con el señor Dixit, su ego está presente. Se sentía culpable y mandó el regalo para sentirse mejor. Pero, Zona... Ya no quiero hablar de esto nunca más. Ay, Zona, entonces dame el teléfono. Es el mejor que hay. Deb, tu cabeza no está metida en el juego. Estás pensando en el trabajo. Tu trabajo no va a pasar el nivel. Tienes que jugar bien y enfocarte. Nos estás costando vidas y perderemos por eso. Pon atención. Te voy a ganar a lo grande en este nivel. Va a ser un gran récord. Oye, lo del teléfono de la doctora... Eso estuvo pésimo. Ella se atrevió a apagar mi teléfono, Niki. Porque vio que te divertías y sonreías. Ella quería que te divirtieras. Ella tuvo la idea de regalarte esto. Porque sabía cuánto te iba a gustar. Ya que tú nunca pudiste tener uno. No solo te dio un videojuego, sino un pequeño pedazo de tu infancia. Ay, Deb. Tú jamás entiendes nada. No soy tan tonto como para no entender. Le mandé un nuevo teléfono a la doctora. ¿En serio? ¿Y desde cuándo te volviste tan elocuente? ¿Te gustó lo que te dije? La verdad, toda la onda sentimental la aprendo de mamá. ¿De? Ya voy, ma. Vamos. ¿Qué pasó, Dushant? Deb. Al parecer, le... regresaron el teléfono. La nutrióloga no lo aceptó. ¿Qué pasó, Dushant? La hermosa. Seguire. La hermosa. ¿De? La hermosa. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Dushant? ¿Qué pasó, Dushant?